Yo vi de brillar la luna un 19 de enero Yo vi de brillar la luna un 19 de enero Y sin mentira ninguna alumbraba el mundo entero Y sin mentira ninguna alumbraba el mundo entero No vuelve más, no vuelve más Se va mamá, se va mamá No vuelve más, no vuelve más Se va mamá, se va mamá De cementerio pa' abajo hay una pura compañía De cementerio pa' abajo hay una pura compañía No dejan parar los muertos ni de noche ni de día No dejan parar los muertos ni de noche ni de día No vuelve más, no vuelve más Se va mamá, se va mamá No vuelve más, no vuelve más Se va, se va, se va, se va, se va ¡Qué va! Nací en el pueblo de San Gil, en tierra santandereana Nací en el pueblo de San Gil, en tierra santandereana Aprendí a cantar bambuco con mi papá y con mi mamá Aprendí a cantar bambuco con mi papá y con mi mamá No vuelve más, no vuelve más Se va mamá, se va mamá No vuelve más, no vuelve más Se va mamá y no vuelve más ¡Qué va! Se va mamá, se va mamá, se va mamá ¡Qué va mamá, se va mamá, se va mamá, se va mamá y no vuelve más ¡Qué va mamá, se va mamá, se va mamá! ¡Qué va mamá, se va mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!